Del 21 al 28 de julio de este 2023, el Registro Inmobiliario del Registro Nacional realizará la exposición pública, donde se expondrán los resultados del levantamiento catastral del Distrito de Violey, en Buenos Aires de Punta Arenas. La jornada es continua de 8 de la mañana a 4 de la tarde, incluyendo feriados y fines de semana. Al momento de presentarse, las personas interesadas deben de portar un documento de identidad, ya sea la cédula de identidad o pasaporte o documento de identidad migratorio para extranjeros. Contará con el apoyo de técnicos y asesores especializados. Será precisamente en el Salón de Capacitaciones de ASOMOVI, que se ubica al noroeste de la Escuela de Violey. Se recomienda sacar cita por medio de un enlace que usted puede encontrar a través de la página en Facebook del Registro Nacional. Las personas interesadas en asistir a esta exposición deben ser personas que tengan propiedad en ese distrito.